A mí me encantó Crystal and Jane, MB and Jane. No, es tan fantástico. A mí me parece que de verdad la energía que pone el escenario, las ganas, se siente, se respira, se huele. No pierdan nunca la humildad cuando sean grandes chiquillos. Los aplaudo y lo aplaudo el público también. Muy, 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 muy. Que la gente volte por ustedes, rápido. Sí, oye. Pueden calmar a su público, por favor. No podemos. Quiero decir algo que yo no sé si pasó desapercibido para la gente de acá o en la casa, pero hicieron un gesto increíble recién. Ellos estaban cantando, cambiaron la letra, de alguna manera para agradecer y nombraron a Héctor Núñez en la letra de la canción anterior. A Héctor Núñez, a quien acaban de eliminar. Se les ocurrió recién, fue un homenaje que le acaban de hacer a su compañero y amigo. Bueno, la verdad es que estamos detrás del escenario y nosotros apreciamos demasiado a Héctor y quisimos en un breve momento hacerle un homenaje porque él siempre va a estar en nuestros corazones. Aparte que lo queremos mucho, lo queremos mucho como amigo y tratamos de hacerlo lo mejor posible atrás, inventar algo antes de subirme al escenario y lo hicimos de todo corazón para ti, amigo. Héctor, te queremos mucho. Jano, finalmente, ¿qué llamado le haces a la gente? Porque tú sabes que en un ratito más, en instantes, es el público el que va a decidir cuál de los seis, de los cinco que ya quedan, de los cinco que quedan en el camino. ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Cuál es la promesa futuro de NB&J? Yo creo que la promesa futuro de NB&J es que, como dúo, en estos momentos nos está yendo muy bien, estamos en televisión nacional, pero lo que más decimos siempre con Marco es que, tal como llegamos, nos vamos a ir de aquí. Siempre nos vamos a ir con los pies bien puestos en la tierra. Muy bien, si Chile quiere que NB&J se instale en la semifinal del próximo jueves de Factores que Chile debe enviar, NB&J, al 7777 se puede ganar 500 mil pesos, medio millón, NB&J al 7777, para que esta noche de celebración sea toda la noche. Puedo hacer un agradecimiento, porque el viernes fuimos, el sábado fuimos a Serena, y agradecerle al grupo, al grupo La Cumbia, porque nos apoyaron mucho, gracias a ellos, hicimos un show y nos fue demasiado bien, y volvimos a Serena a ver a nuestra gente, así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Y muchas gracias a toda la gente de acá, NB&J. Continuamos y vamos con otro chico pop, que es el segundo representante de tu categoría Z-Apocio, a minutos de conocer un nuevo eliminado. Te corrijo, Julián, él no es un chico pop, es la voz más rockera que hay en el programa. Tito lo persigue todo el tiempo, porque sabe que hay, le teme, le tiene pánico, porque sabe que puede llegar a la final, y va a llegar a la final. Él es Paolo Ramírez. Dice main, viste, dice, ¿no es? O sea, top dance, dice. Todos los de ahora es más conocido, que yo era un poco conocido. Pero el de ahora es ya bien conocido, ya, ya, creo que todo Chile sabe quién es Paolo, muchos lo están envidiando, lo tienen que tener en su banda. Está bien soul esa banda, que me deja libre. Es que acá te podés lucir, te podés lucir. Y va acá. Paolo tiene una utilidad que no la tienen otros, es un artista completísimo. No, bien, bien, la verdad que me gusta el tema. Está bueno. Me gusta mucho esta canción, te queda muy bien. Bueno, hay que buscar cosas, aparte hay que buscar situaciones distintas. Eso de caminar por ahí, que lo están haciendo todo, ya es un truco usado. Mirando a la cama, al público, viste, vamos a tratar de levantar a la gente. Viste, que algunos se paran, viste, cuando los cantantes gritan. Es una reacción del público, ¿eh? Creo que el sitio es su parte. No, no, es una reacción del público. Los cantantes gritan, la gente se para. Nosotros con Soda, viste, que nos parábamos los pelos. En una época ya estaban todos los hermanos pobres y sacábamos plumero, así que le poníamos una percha con un saco y lo sacábamos por la ventana y la gente le aplodía. Gritaba al igual que si fuera molesto. Bueno, gracias a ti. Te dejo la chalina. Voy a celarte. Es de Eslovaquia. ¿En serio? Es de Eslovaquia la chalina. Paolo Ramírez. Paolo Ramírez. ¡Suscríbete! 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 No me corrige, tengo la impresión, sin ser un experto, que Paolo tiene una capacidad de manejo vocal única. Lo has dicho, disculpe en un momento que no puedo hablar muy fuerte, entonces no me van a escuchar. Es como si nos ríe en el tenis, ¿se acuerda que hacía cosas increíbles? Paolo como que puede hacer lo que quiere con su voz. No se puede comparar. Tú eres algo único, eres el desafío más grande que tiene mi equipo, mi grupo de cantantes. Tu voz es impresionante. El talento que tienes, las variaciones que haces son extraordinarias. Una seguridad escénica, una seguridad vocal, que impresiona. Todo lo que tocas, lo haces tuyo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Claro, sí. Yo sabía que estaba en lo correcto. Es como... Por favor... Quedó la grande aquí. Esto... Como los Beatles, tiene gente histérica, gay, absurrente, pero... ¡Mira! Muchas gracias, chiquillos, chiquillos. En serio. Qué bacán. Muchas gracias, en serio. Para usted, estoy acá. Yo creo que todo eso tiene que ver, por favor, a las fans. Todo eso tiene que ver con la manejo vocal. Es como Diego Rivarola. Es como Rivarola. Karen. Bueno, yo creo que se desató la Paolo Manía en este estudio y en la casa también. Tiene unas condiciones naturales fantásticas, pero además hoy lograste unas armonías y unos juegos que son maravillosos. ¡Sí! Un aplauso para Julián. Tan cara de pegarle con un martillo, así, normalmente, ya. Eres uno de mis favoritos. Te felicito, Paolo. Muchas gracias. Y todo lo ha preparado y ha trabajado con él, Zeta Bosio. Un aplauso para los padrinos. Zeta, vamos con tu opinión. Zeta, vamos con tu opinión. Zeta, vamos con tu opinión. Y tú lo haces en los negros, lo haces, como decía la canción. Toqué esa música funky, Chico Blanco, y lo hiciste realmente muy bien. Muchas gracias, Zeta. Y gracias a todos ustedes también. ¡Los quiero mucho! Pablo, el público en la gala anterior te dejó sentenciado, digamos, de alguna manera. ¿Tú tienes la sensación de esto tiene que ver con tu canción, con tu interpretación de esta vez? ¿Tiene que ver con un cariño? ¿Con qué tiene que ver? Porque ahora estamos en instancias en que el público lo decide todo. Yo creo que esa vez que se ha iluminado fue culpa mía. Porque siento que no lo hice tan bien. No estaba muy seguro. Pero ahora todo con lo contrario. Me tocó un estilo que me acomoda completamente. Y ojalá me vaya bien. Y a todo el público, por favor, gracias a ustedes estoy acá. Espero seguir en competencia. Y eso, por favor, voten por mí. Ya no sé dónde mandar saludos para que voten por mí. A ver, a Penco, a Concepción. Mira para el frente justamente. Digámosles a todo Chile. Después de votar por Paolo Ramírez al 7-7, 7-7. Se puede ganar medio millón de pesos y dejar a Paolo instalado en semifinales. El aplauso para una voz genial, única, del señor Paolo Ramírez. Muchas gracias. Continuamos avanzando y viene un participante que es de tu categoría, Tito, que es impresionante. Ya no existen palabras para definirlo. Ya no existen palabras que puedan llegar al nivel de lo que él hace. Hoy día va a interpretar una canción, una de mis favoritas, la primera de mi disco, que es Caruso. Algo muy importante. Él es Sergio Jarlas. Pobre de que vendrá Se ve a la cama Con el cual de comer Sergio cuando llegó sin experiencia alguna, un típico cantante de ópera Él improvisar no lo sabía. Ahora en este momento le estamos enseñando Hazlo de esta manera popular, desde el principio. ¿Y los coros? Los coros, el tenor con el do natural, el do de pecho como se dice en Chile. Ha crecido mucho, cada día algo nuevo. Entrar, por ejemplo, sacarse la chaqueta, tirarla al hombro, tirarla en el escenario, Haciendo gestos, haciendo gestos en una canción, no lo había hecho nunca. Sé que Z puede pedir movimientos y todo, pero en esta canción, es una canción lírica popular, a la cual no necesita movimiento, necesita expresión. No, con la B corta. Te volio, te volio, te volio, te volio, te volio. La posición de canto, la expresión de cómo vas a decir cada palabra, tienes que expresarlo por medio del canto, sin moverte. Perfecto, esto es lo que yo quiero. Sergio Jarla